Comenzarán este trimestre con una poción herbovitalizante. Señor Takar, ¿por qué no nos dice para qué sería útil esta poción? Sí, Profesor Sharp. La poción herbovitalizante puede usarse para esterilizar y hasta para sanar varias heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Para el final de la clase de hoy, cada uno de ustedes habrá preparado una poción herbovitalizante. Nunca se sabe cuándo podrían necesitarla. Comiencen. Usen movimientos firmes y parejos al moler los ingredientes. Sean meticulosos mientras agregan polvo a las pociones. Un estornudo errante puede ser desastroso. No es no es no es niña niña. Veo que la mayoría no se olvidó de cómo mezclar. No es una poción fácil de elaborar. Buen trabajo. Por lo que he escuchado sobre sus últimas idas a Hogsmeade, también se le da bien el practicar la elaboración de la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que fuera por la receta con J. Pippen, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Por ahora puede encontrar los ingredientes que necesita en mi oficina. Pero espero que consiga sus propios ingredientes en el futuro. Algunas pueden cosecharse de las plantas que cultivan en clase de herbología y las más raras se pueden comprar. Aunque otras pueden ser más difíciles de obtener y requerirán que tenga un poco más de imaginación. Venga a verme cuando termine de elaborarla. Y luego veremos si la primera vez fue habilidad o suerte. El profesor Sharp dijo que la poción hervovitalizante puede curar heridas. Espero no necesitarla nunca. Mis padres consideraron no enviarme a la escuela este año debido a los rumores de una revolución. Oí que el profesor Sharp te dio permiso para entrar. Es muy importante. Serás parte de algo realmente creativo. A propósito, soy Garrett, Garrett Weasley. Algo así como un genio de las pociones. Un gusto conocerte. Espera, ¿eres familiar de la profesora Weasley? Es mi tía. Me vigila de cerca para no preocuparse. Aunque no es omnipresente. Escucha, cualquier troll de cerebrado puede elaborar una poción Edurus, pero yo estoy trabajando en algo realmente espectacular. Solo me falta un pequeñísimo ingrediente que le dará una chispa adicional. Sospecho que es ahí donde entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una simple pluma de Fupert. Y como tienes permiso de entrar a la oficina de Sharp, tal vez podrías traérmela. No lo sé, Garrett. No quiero conocer el lado malo de Sharp. No. Las plumas de Fupert no valen nada. Sharp ni se dará cuenta. Ya tengo bastante con preocuparme de recoger los ingredientes que quiere que consiga. Me temo que no te puedo ayudar. Comprendo. Me arreglaré de otra manera. ¡Rebelio! La opción no debería tener ese color, señorita McDowell. El díctamo se debe cortar o triturar. Si optan por la opción incorrecta, sufrirán una inoportuna pérdida de cejas. Y ahora añadimos la malva dulce y... ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Espera, no se supone que... ¡Garget! ¡No me arreglo! ¡Despierco, mi amor! ¿Qué pasó? ¡Bien hecho, Garrett! ¿Y ahora qué, señor Weasley? Lo siento, profesor. Se le descontarán puntos a Gryffindor otra vez. ¡Qué treadas! Hace rato le vi hablando con el señor Weasley. Puede ser muy convincente. Me alegra que se resistiera. Buen trabajo hoy. Le confieso que tenía mis dudas, dado lo avanzado de esta clase y el hecho de que recién llegara. Me alegra poder cumplir con sus expectativas. Algo extraño. Le servirá recordar que todavía no domina la elaboración de pociones. Además de entender bien cómo combinar diversos ingredientes, también debería comprender los ingredientes en sí. Ponga más atención en herbología. Las plantas que cultiva allá suelen ser esenciales para las pociones que elabora aquí. Ahora, le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar la elaboración de pociones. No puede dejar un caldero caliente en cualquier lado. Y puede quedarse esa pluma de Fupert por esta ocasión. Eso es todo. Creo que ya son suficientes emociones por hoy. Se pueden retirar. El profesor Sharp debe haber aprendido mucho siendo un auror. Me gustaría que hablara más de eso. Me sorprendió que pudieras contestar la pregunta del profesor Sharp sobre la poción herbovitalizante. Ay, gracias. Eso significa mucho viniendo de alguien más de Ravenclaw. Y nunca he visto a nadie más elaborar una poción herbovitalizante tan perfecta en su primer intento. Bien hecho. Me alegra haber podido hacerlo bien la primera vez. Simplemente debes tener un don para la elaboración de pociones. Parece que algunos alumnos se confunden mucho con las recetas de las pociones, como si estuvieran escritas en Duendigonza. Es un lenguaje fascinante, por cierto. No viene a cuento, pero soy hablante autodidacta. Por las barbas de Merlin, la buena conversación es enemiga del tiempo libre. Debo regresar mi libro, Camino a las Estrellas Lejanas, antes de mi próxima clase. Hablando de estrellas, estaremos juntos en astronomía. Te encantará. La profesora Sha es firme, pero muy astuta. Te veo pronto, sin duda. La profesora Sha es firme, pero muy astuta. La profesora Sha es firme, pero muy astuta. La profesora Sha es firme, pero muy astuta. ¡Rebelio! Iba a intentar entrar al equipo de Quidditch este año. ¡Incendo! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Adiós!